¡Suscríbete! No, no, es mi compa nomás Pues... Primero que nada lo divido por secciones, pues Este está bien, este está bien Después ahí van las que más o menos Y luego ya... Pues... Ya me pongo a visualizar Y voy por el que más me guste No, pues no... Lo controlamos, ¿eh? ¿No se dejó? ¿Que no se te junta, hombre? No... Pues lo organizo, güey Lo organizas, carnal Y luego lo divido acá en secciones, carnal ¿Qué rollo? Sí, los divido en secciones El que está más bueno al que no, güey Lo separo Pero... ¿Separas por... Por medidas? ¿Separas por tipo de color? ¿Por raza? ¿No pasan? Sí pasan Tengo... ¿No tienes ganado? ¿Por qué no? ¿No te gusta el ganado? No, no, soy puto Pues se mete en un corral, ¿no? ¿Really, nigga? ¿Qué? Pues me emociono, oiga ¡Ay! No, pues no tengo ganado ¿Tienes ganado? No... Nadie ¿Nomás del cielo te has ganado? Sí Me escondo la semana No, pues tengo novia, me pega ¿Se dan ataques de risa, Black? ¡No! ¿Qué? ¡Que estoy pinche fea! ¿Qué está su pastorcito, mis ovejas? Ya sabe Organizarlo ese, darle de comer, ¿no? ¿Qué huele, compadre? ¿Cómo andan locos? Bien, usted Tranza Eso fue, mi compadre Ni modo, se fue Ese se nos fue No, pues también me emociono, ¿no? Igual que Messi Así Justamente emociono Aguevazo, sí ¿Sí? ¿Qué quieres decir a ese ganado? No, pues que vibra Si la segunda conmigo no gana nada Angie Angie ¿Qué es lo que te caga de tu hato? Que andé de fiestero y de borracho Que andé de fiestero y de borracho A mí si se me juntan Voy y los separo, ¿verdad? Voy para otro lado, digo que acá No, vamos para acá tú y yo Y ya nos separamos y todo, ¿verdad? Para que no se me haga ¿Dónde es papá ahí ahí? Con las morritas ¿Cómo le apodan? El Chilango El Chilango Oye, mi Chilango Déjame ir para acá ¿Alguien de ahí trae llaves? O cal... O calzan grande, muchachos Porque la verdad Se andaba acá recibió ¿Chilango? ¿Tú qué haces cuando se te junte el ganado? No, madre Nada ¿Qué le quieres decir a tu futuro ganado? ¡El tubo! ¡Que no se junten! ¡Que no se junten! A que no se junten para que no se junten madre Pues vale ¿Qué haces tú cuando se te junten el ganado? Pues una es mi prima La otra es mi sobrina Y la otra pues ahí anda ¿Quieres decirle algún mensaje? Prima, vente A mí, mire, a mí me suena el bolsito El bicho venenoso, hay uno más ante él El bolsito del venenoso ¿Tres gis, compadre? ¿Tú eres el que resultas aquí del gis? No, ¿cuánto quiero un gis? El dealer ¿Usted qué hace? ¿Eres? Ah, pues acá Vengase mi hija acá ¿Qué no? ¿Qué hora de la mañana? Ah, vengase mi hija acá Vengase acá, ¿o qué? No, Simón ¿A la tarde? Ah, pues vamos al cine Una tocadita acá ¿Usted sabe? Ahí va a ver No, no, no Me empezó a palpitar los ovarios, compadre ¿No sabe bien? ¡Hacho, loco! No me asusté ¿Y luego la última, la de la noche? No, pues tranquililla Es la chila Dos, tres besos y un rato de Yuki Y una... ¿Usted qué hace cuando se lo junte el ganado? No soy maestra ¿Qué tiene? ¿Nunca se lo ha juntado? No, nunca se me ha juntado Tampoc, maestra ¿Usted? Ah, miren, veanlos Aquí están todos mis ganados sin verlos ¡Ah, sí! ¡Diablo, señorita! ¿Cuál fue el? Así de perrito El de perruqui ¡Ah, huevo! Hoy está él ¡Ah, huevo! Chilango, te la rifas macizo ¡Misionero! ¡Misionero! ¡No, no, no! ¡A lo hardcore! ¡El salto del tigre! ¡Desde el clóset hasta abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡A de loco! ¿Cuál? ¿Cuál loco? ¡Oh, no la sube el techo y tenga! ¡Ja, ja! ¿Usted alguna vez se le ha juntado el ganado? No, jamás ¡Aquí, aquí! ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí, también aquí está! ¡No sea mi totera maestra! ¡No, chihuahua! ¡Déjela! Ella es la maestra de ellos Siquiera yo soy ¡Pero usted dijo que era su ganado! Aparte Aparte ¿Aquí? ¿El chilango? ¿Si le cae bien el chilango? Sí ¿Si se lo daba? Sí, claro que sí ¿Basta usted nunca se le ha juntado el ganado? No, jamás Bendito Dios Bendito Dios Tiene que decir a su próximo ganado que vaya a tener ¡No, no! ¿No le gusta ningún alumno? ¿El chilango miren? ¿Ven acá el chilango? no 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 los alumnos se respetan que bueno maestra eso me da gusto y pierden el respeto no soy solo ya desde ahorita no no tengo alumnos tan feos compadre tú qué haces cuando se te junta el ganado muchas cosas no acá ándele ok no se dice es privado padre suéltalo no más acá una más las acá formaditas y luego ya se la sabe no la formadita primero acá así eso y más y al final y más y eso compadre eres un lujurioso de la vida y del ser desgraciado pregunta cultural hermano en qué continente se encuentra méxico el continente americano y donde se encuentra australia en el continente asiático y no sé ya me peco en todos ya de noviazgo con tu morrito dos años que lo que más te caga la neta está escuchando está escuchando esto me laxa el toneto no la aguanto por eso es que no más no no puede ser ser y no te vas a reír la cara para que digas un saludo a la raza de este blog tan simple tú qué haces cuando se te junta el ganado furby me la chingo a todas qué es lo que más te caga de tu pareja nada todo chido ah que su forma de ser su forma de ser al chile oye michelle qué es lo que te caga tu pareja no sé no pues es que es muy no sé muy muy cínico ah es muy cínico alguna escena de cinismo que te he hecho muchas es tu nombre maría maría que siempre tenerá el nombre más famoso aquí del cementer bien bien qué es lo que más te caga este bastitbolista profesional chiquito hermoso precioso que siempre vas a decidir las cosas a mí en vez de hacerlo los dos no sé cuánto también es indeciso a ver quiero ser la pareja compares ellos dos disculpen la salvajada que les hacen sus compañeros abrázala compadre para que se sienta segura hermanito hermanito cuál es tu nombre guillermo 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 qué onda mi guillermo cómo estás bien mi querido guillermo mi querido guillermo mi querido guillermo qué es lo que más te caga de tu pareja que me quite mis audífonos jennifer qué es lo que te caga de tu pareja ella dijo que le queda que seas indecisa y que nunca tome las decisiones correctas de la vida y que siempre estés de ahí de mandilón y que aparte le digas a tu mamá que el vato vale madre es lo que dijo ya le quieres decir nada ¿no te queda nada? no ¿lo vamos? sí ¿todo el corazón? sí no más cosas que no cuídense mucho ¿ahora está el ex? ¡no me uno! ¡no me uno! ¡no! os va a gozar buenas tardes buenas tardes qué rollo compadre compadre yo quiero enterarme de esta historia ¿quién fue el primero? o tú yo cabrón tú fuiste el primero compadre sí we tú fuiste el primero en picarle el botón a huevo carnal y que era lo que te cagaba de ella nada we no te cagaba nada no we ¿era chida? no eh ¿era chida? sí no es que yo la dejé como vi que se estaban acá hablando y dije nada chinguen su madre ¿qué le quieren decir al vato? que chinguen su madre carnal este ¿qué haces cuando se te junta el ganado? ah pues ya quisiera que se me juntara ¿qué es lo que te caga de ella? que no sea cariñosa ¿que qué? que no sea cariñosa que no sea cariñosa o sea nunca te he hecho un cariñito bonito ah pues no, no, no o sea es de cariños a cariños o sea y cuál cariño es el que a ti no, no, esos ya son temas personales ah el otro tipo de cariño no, no, cariños o sea normales 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 los que todo el mundo conoce sí, todos somos tantitos aquí en el 7 nadie hace nada ¿y tú tampoco? tampoco, tampoco ni una rascarilla de huevos jajajaja padre ¿qué es lo que te queda de tu pareja? nada nada ¿a ti? nada ¿te eres cara de que sí? te queda, te queda algo ahí sácalo aquí ahorita no, en serio no nada ni que sea borrachote el vato mujeriego tampoco es fiel es fiel ¿segura? seguro los felicito por ser una pareja tan amena y tan amable se pueden dar un beso cuando yo me quite de esta cámara por favor señoras y alas nos despedimos, gracias sígueme a través de las redes sociales en instagram estoy como arroba el fosil punto tremenda en facebook estoy como raúl el fosil alba muchísimas gracias a la gente del cbtef nos vemos gracias bye bye